Aquí nos está visitando nuestro querido amigo, este nos compra cámaras de influencer, vea Anda con el amigo, acá anda con el otro, son personas que nos vienen a visitar todos los domingos, vea Trajeron una joven que es influencer y tiene pura pinta italiana, vea Nos está mirando, vean los ojos tan bonitos que tiene, vea Para la hija mía, pero como es la rebelde, bonita la muchacha Y ahí está Miki, vea ¿Se tomaron un video de Miki, no? Ah, ya se pelea muy bien ¿Ese no se dejó tomar una foto? Eh, deja ver el robot ¿Cuál? Ah, este funciona, este robot Hoy trajimos cosas buenas, vea, nuevas Pero mira este robot ¿Funciona? Caballo Relojes ¿Cuál? ¿Ya qué? Este es nuestro muchacho, vea Están aquí ¿Cuánto número? No, lo voy a vender barato, dime 15 mil pesos ¿Y esto o qué? Pague 10 lucas 3, 10 y 6 7, 0, 1, 59, 7, 7 ¿Saben dónde tengo todo eso? Abajo de la cama Ah, me llamo que sea el carril ¿Ah, sí? Ah, bueno ¿Eso es un buen whatsapp? Sí, me llamo ahí por la noche Este funciona, oye Este funciona, está luces y todo ¿Y no qué? ¿Cuál? O sea, ya, el que está al lado Ah, ya, ese es de los 40 ¿Cuánto? Se lo va a dar barato en 30 mil Tengo alcancías Gracias Gracias Bueno, mi reina Y entonces, ahora le mandamos el video Listo Visitando aquí al gato Vean ¿Cuántos seguidores tiene? Yo, el gato blanco Lentito Ay, este reloj tan grito ¿Lo puedo mirar? No, ¿por qué? Hay que vender Hay que ofrecer, hay que vender Yo ofrezco de todo Vean este reloj barato, 20 mil Yo vendo, es mejor dicho No, pero es que Pero es que no dijimos Salta uno las cosas y se va olvidando Y se va olvidando Y se la van llevando No, yo no se la van ¿No? Este es el negocio Ahora tenemos monedas Tengo relojes Tengo esta lámpara Entonces, ¿qué hermano? Pues ¿Otra foto? Otra foto para Mickey Ya Bueno, usted hay que tomarse una foto conmigo hermano Ahora sí puede, venga pues Hágale pues ¿Es la foto o el video? No, un video Un video ahí con la ¿Vievo? No lo haces Saludito ahí Saludito ahí Saludito ahí Saludito ahí El Mickey con el celoso Hágale Estoy invitando aquí a todos Aquí al Pulguero Que hay mucha gente que viene a vender A comprar A trequear Tienen que venir a vender Que nosotros estamos aquí listos Para atender a todo el mundo Ah, Mickey Vamos allá, vamos allá Hola, muy buenas tardes Salud, salud, salud No, esto es hasta abajo Nos vemos Te cuida No, la gente ya Hay unos que están yendo Bueno Lo importante es mi negocio Negocio es que tengo este muñeco Para la venta Tengo estos relojes Tengo esto Todo lo que ustedes ven aquí Esa cámara Todo esto Tengo 10 mil pesos de promoción Todo está ahí No A este globo Ahí está Cuadro Con un cuadro de Con una almiga Y de esta yo poseo 100 estampillas De estas de De John F. Kennedy Ah, tengo estos Cosos Vean 150 mil pesos Tengo eso Vale 40 Tengo una colección De billetes Ya más de uno Sabe qué es esto Estos son Son antigüedades Para que ustedes Ya saben Que me lo llevo No, me lo llevo No No voy a dejar en nada Porque Pierdo el año Y me olvidan las cosas Y yo Muy olvidadito Para los hinchas del Cali Tengo este Benetton Lo estoy dando en 80 Tengo esta belleza Un orien Por este orien Le estoy pidiendo 150 mil pesos Tengo Un swat 120 mil Original Tengo este otro Tengo este fósil Tengo un fósil Este fósil Este fósil Vale 200 Es original Este plástico Que le puse ahí Espero por mi mano Ya Original Este es un Casio 120 mil pesos Este lo estamos cuadrando Este es el mantenimiento Pero va a estar para la venta Este es un Un swat Armani Que más Este es un swat Para mujer Por ese estoy pidiendo 120 mil pesos